Ay, jajajaja Es problemática, poco maniática Perdiéndome es la única, tiene su táctica La tipa es solida, le gusta el alipa Se nega, se romántica, una lunática Yo quiero azotarte, domarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, domarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Cuando siente el boom Boom, 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 boom Cuando siente el boom Ya la antes dura, ya está dura, ya está dura, ya va a coger, ya es caliente y ven, que aventura se ha tirado. Ya la conocen y han dado, ya un montón la han paseado. Se calienta con el boy y después pa' otro la dice. Yo tengo una gata que le gusta el castigo. Castigo, todo duro, castigo, todo duro, castigo, todo duro, castigo, todo duro, castigo, castigo, todo duro, castigo, castigo. Castigo, 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 cast Lento, 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 lento Que esto es pa' bailarlo DJ Liendo en los controles